Yo llegué a la fiesta a bailar calientes mujeres Tienen que estar preparados, llego un tineje Donde quiera que llegue un tineje, llego un caballero Hay que ponerse de pie y quitarse el sombrero Yo llegué a la fiesta a bailar calientes mujeres Tienen que estar preparados, llego un tineje Donde quiera que llegue un tineje, llego un caballero Hay que ponerse de pie y quitarse el sombrero Me planché bien los cabellos, despásame y perrito Con mi pantalón cubiao, también llevo mi cariño Me planché bien los cabellos, despásame y perrito Con mi pantalón cubiao, también llevo mi cariño Ya llevo a bailar, llego un tineje Y arreglo la fiesta, llego un tineje Que venga pareja, que sea bien coqueta Bien dentro del mundo, tengo papeleta Y por la mañana, yo pago la cuenta Yo llegué a bailar, llego un tineje Y arreglo la fiesta, llego un tineje Que venga pareja, que sea bien coqueta Bien dentro del mundo, tengo papeleta Y por la mañana, yo pago la cuenta Yo llegué a bailar, llego un tineje Y arreglo la fiesta, llego un tineje Que venga pareja, que sea bien coqueta Bien dentro del mundo, tengo papeleta Y por la mañana, yo pago la cuenta Y la pago